No es una vaca cualquiera, de la gente que ha venido a la vaca y que vacas danzaban los tolón, tolón, tolón. Un cencerrón he tomado y a mi vaca le han luchado. Se pasea por el rato, la vaca, y a mi vaca le han pasado por el rato, tolón, tolón. Aquesta vaca va un día que va a fer molt mal temps y se me ha anat juzgada y se cae debajo de 20 años. ¡Felicina, fría, fría! ¡Felicina, fría! ¡Felicina, fría! ¡Felicina, fría! ¡Felicina, fría! ¡Felicina, fría! Tengo una vaca lechera ¡Felicina, fría! 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 Pero un día veo un sol estomendo, que toda la gente se puede crecer y la vaca de la banca de ahí en la semana. Y ya hemos dicho, en un casco de un vacón, un pozo, mucho más formoso de la vaca, y me voy a romper el mío y me lo veo. Tengo una vaca lecera, no es una vaca fatiera, no es una vaca fatiera. No me he visto en la casa de la casa cansada, con un tolón, con un tolón, un bebé de lo de tu francia. No me he visto en la casa cansada, no es una vaca fatiera, no es un bebé de lo de tu francia.